Aquí tenemos un testimonio histórico irrefutable y convincente San Justino Mártir en el año 155, oigan bien Poco después que se terminara de escribir la última línea del Nuevo Testamento Temprano, en el 155 Justino Mártir escribe al emperador Antonino Pío Para enseñarle al emperador en que consistía el culto de los cristianos Lo pueden constatar, está en el Catecismo de la Iglesia, 1345 es el número Y él cuenta al emperador y describe el culto de aquellos cristianos Y para mi sorpresa, a que ustedes no saben que tipo de culto describió el Padre La Eucaristía Pero yo pensaba que la Eucaristía era un embeleco de la Edad Media De hecho no se definió el milagro de la Eucaristía Hasta el cuarto concilio de Letrán en el año 1215 ¿Qué fue lo que pasó? Oigan bien, esto es importante porque esto se lo van a decir a ustedes muchas veces allá afuera Ese milagro en el que nosotros creemos Ese milagro que nos conmueve, ese milagro de la conversión de los elementos eucarísticos Ese momento de la consagración en que el Señor se hace presente entre nosotros Ese milagro no fue definido de manera dogmática por la Iglesia hasta el siglo XIII ¿Por qué? Oigan bien Porque la Iglesia nunca define un dogma Si esta no es amplia y generalmente puesta en duda O puesto en duda O que represente amenaza de la fe Amenaza inminente de la fe De los fieles Hasta que esa amenaza no ocurre La Iglesia no define Porque si no lo ha definido Es porque es general Y ampliamente aceptado Y creído La razón por la que no se definió este milagro En el que nosotros creemos Hasta el siglo XIII Es porque durante 1200 años Todos los cristianos O por lo menos la mayoría La inmensa mayoría de todos los cristianos Creíamos en el milagro de la Eucaristía Aquí comenzó un problema Comenzó una época bien triste para mí Porque ya yo comenzaba a sentirme Como un soberano hipócrita Yo quería celebrar la Eucaristía Y yo comencé a engañarme a mí mismo Y a creerme que yo tenía el poder Para hacer aquello Porque yo no quería hacerme católico Yo no quería hacerme católico Está bien, esta es la verdad Pero yo la quiero vivir a mi manera Entonces yo empecé a engañarme Yo puedo celebrar este sacrificio Yo puedo hacer esta conversión Yo soy un ministro Yo puedo Seguro que puedo hacerlo Y comencé a enseñar a mis hermanos Sobre esto Era fascinante A muchos de ellos les encantaba Yo recuerdo que celebraba Con aquella devoción Y le decía a mis hermanos Con aquella matización de palabras Porque esto es mi cuerpo Una vez me entusiasmé tanto Que me aprendí unos cuantos idiomas Y hasta lo dije en unos cuantos idiomas Esto es mi cuerpo Y los hermanos me miraban extrañados Así como de reojo ¿Qué le pasa a este hombre? Pero es que yo estaba tan entusiasmado Con la verdad que había encontrado Ya yo no podía bautizar a nadie Porque la Biblia decía Que era un solo bautismo ¿Qué significa un solo bautismo? Uno Pero piensen además En la doctrina de Pablo En el capítulo 6 de Romano Sobre el bautismo Exquisito Piensen en el mandato del Señor El que creyere y fuere bautizado El bautismo no solamente era necesario Sino que era uno Era definitivo Representaba la conversión La visitación del Espíritu Pero hermanos Primera de Pedro 3.21 Más claro no canta un gallo El bautismo que ahora os salva Y no solamente lo decía Pedro Sino que además compaginaba perfectamente Con la enseñanza de los padres de la iglesia Yo no podía rebautizar a nadie De hecho cuando me decían Pastor con el permiso Aquí está esta persona que se va a bautizar Esta persona ya ha sido Cállate la boca No digan nada Por el cargo de conciencia Ya estudiando con los dominicos Me di cuenta de que los curas Cuando no hay una certeza segura Bautizan por condición Te bautizo si no estás bautizado ¿Verdad que sí padre? Te bautizo si no estás bautizado Así que yo bautizaba a todo el mundo así Te bautizo si no estás bautizado La gente decía Pero qué le pasa a este hombre Y yo cállense en la boca Esa es mi manera de bautizar Te bautizo si no estás bautizado Ya yo no podía casar a nadie ¿Por qué te quieren bautizar? No es que nosotros somos católicos Pero allá hace falta Algo que ellos llaman confirmación Y nosotros no podemos Porque tenemos mucha prisa Tenemos que casarnos Tú sabes Pállase su iglesia Otra crisis era Teólogo de qué Yo tengo que quedarme en esta iglesia Porque yo he invertido Un montón de dinero en estudios Yo comenzaba a doctorarme Con qué cara yo le iba a decir a mi mujer Tú sabes todo ese dinero que desperdiciamos Tú sabes Las penurias económicas Por las que yo te he hecho pasar a ti Y a mis hijos Eso No era necesario Así que yo pensaba Si yo me voy para el otro lado Laico Ex pastor Ex evangélico Con una teología protestante Con estudios en la iglesia protestante ¿Qué yo voy a hacer allá? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta cosa? El otro problema Con que me encontré en mi ministerio Fue con María Y perdonen que hable de María como un problema Pero es que fue un tremendo problema Tremendo problema Cuando estudiaba en el CEDOC Me encontré con un fraile que me dijo Me enteré que estabas tomando mariología Yo tomé una clase de mariología Porque yo me agarraba de donde quiera Yo quería encontrar un pretexto Para resistir la voz del espíritu Y me dijo aquel fraile ¿Sabes tú que el comentario más bello Que se ha escrito sobre la Virgen María Sobre el magnífico de la Virgen María Lo escribió el doctor Martín Lutero? No Sí No Martín Lutero Mariano Sí Y creía en la maternidad divina de la Virgen No Sí ¿No les parece eso a ustedes? Y lo busqué el comentario magnífico Un comentario bello Dos cosas eran importantes para Lutero Número uno María Es el ser humano Que de manera más especial Ha tenido Una experiencia de comunión con el Espíritu Santo Hasta el punto De que por virtud del poder del Espíritu El verbo Se hizo carne Dentro de ella Número dos María Por virtud de la maternidad Del Hijo de Dios O sea De Dios mismo Es Madre De Dios Y remataba Martín Lutero diciendo Nosotros los cristianos Hacemos bien en tributar Honores A la Santa Madre De Dios Y yo dije Wow María Es modelo De una mujer Pentecostal María es pentecostal Yo voy a predicar eso El próximo domingo En mi iglesia Y prediqué el sermón El mejor sermón De mi vida Fue el sermón El mejor sermón De mi vida Se constituyó En la peor desgracia Para mi ministerio Yo voy a predicar eso